No, no me entienden, tengo letra, estoy en la base, estoy grabando, estoy grabando, no me entienden, no tengo letra, no tengo letra, soy diferente pero igual que todos, me dicen que idos sigan, hablando solo yo, sigo firme en mi camino, caminando, buscando mi propio destino, es que no, me entienden, te lo voy a explicar, vengan acá, que acá tendrá, les voy a dar, no me entienden, no, busco que lo hagan, critiquenme porque en mi puta cara se cagan yo, paso caminando, me señalé, se callan, pero yo sé que me ven y se estallan, hablan, mierda pero no dice nada en la cara, el exceso que de las minas son, las que caran tu vida, caramba, que una prostituta, mi respeto a la trabajadora, no hago manga de puta, soy menos que una fruta, puro amor, ironía, mi mente, muy astuta, mucho orgullo y bizarría. Segunda parte, y no me entiende, mi rap es arte, y no se vende, estoy crazy, no me entiendo, no me entiendo la letra, igual sigo escribiendo y tiro metra, no me entiendo, menos yo ni voz, me entendí alguna vez, pero ya no me escuchaste en tu altavoz, sentiste como te medí, tus palabras en el ano y yo digo la verdad y no me creen, como ves, es complicado entenderme, un saludo al señor, tu sentimiento, no me entiende lo que siento, viste que no miento. No me entienden, 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 I'm still in the beat, yeah, WMC, Federal Entre Ríos, represento, no me entienden, no me entienden,